Pues nada familia, hoy estamos de graduación de Francisco del Paco Ahora después lo voy a enseñar, hoy nos han invitado a su graduación, ya se ha graduado el muchacho Ven aquí Paco, ven Ven aquí, guapísimo, ven aquí Traga, traga Paco, traga Ay dios, vamos a poner un vinillo ahora Con los perros, ya empezamos siempre con el aire Saluda Pacito Hola Ya no hemos graduado Ya se ha graduado ya Ya está Ya se ha hecho la cita del medio, ¿verdad yo? Pues nada, enhorabuena Enhorabuena, corazón Gracias Venga ¿Tenemos todo o no? No, yo no tengo Ven a un refresco, cuando pueda No, nos falta, a nosotros ¿Qué va a pasar? Sí, con la mano, hombre La cintura Sí, mucho, pero que en agua es para la rata, ¿sabes? Te siento con el aire aquí Fauna siempre conmigo Gracias, corazón Una y otra con ella Gracias Ya estamos todos Ya estamos todos Adiós, Paco Gracias Por Paco Gracias Pues nada, corazones Lo que os decía Hemos venido a celebrar Aquí al hotel donde trabaja Gaby Hemos venido a celebrar la graduación de Paco Porque como les gustó mucho la comunión de Yago Algo como se celebró Pues han querido celebrarlo aquí también Se lo dijimos que sí querían Y dijeron que sí, ¿no? Y aquí estamos Celebrando la graduación Súper a gustito Mirad qué bonito Qué bonito está el sespen Mirad Qué bonito está ¿Qué, querido? ¿Nos crearemos? ¿Nos crearemos? Hay bastante No da lugar El queso está riquísimo ¿Qué? ¿Eso qué es? El palito No puedes más tarde Yo sí No quiero o qué Venga, Cari, prévalo Hombre, ahora que estamos a probarlo Dios mío Mira, pues esto es patelito de salmon Y esto es quetzquete, tortilla con bacon Está muy rico Eso sí le gusta también Qué pinta tiene la bandeja más chula Gracias, cielo No me lo hagas Qué bueno está el pastelito de salmon Está rico David, ¿tú quieres algo de bebé? A dormir ¿Tú quieres algo de bebé? Un nesti ¿Lo pides a la muchacha, Seba? ¿Tú pides algo? Yo tengo un coca-cola Tú no sabes dónde lo tienes ¿Lo tienes, Gaby? ¿Tienes un nesti? Pero ven, porque yo con dos manos no puedo Nina Una Coca-Cola Y mi niño es un nesti Dice que quiere Mi niño es un nesti Yo no sé Gracias, cielo Gracias, cielo Sí, ahora se lo llevo yo ¿Sí? Sí Porque la madre ya con una La madre no puede Ya te lo va a traer la muchacha Mira Tengo que decir que es un día de campo ¿No? Un día de campo Un día de campo, querido Un día de campo ¿Y el otro? ¿No me pasa todo? No me pasa nada Pero igualmente mami o mani Igualmente Vamos a ver la jardina Espera así No, no, no ¿Están guapas? Pero que sepas que sí que se están guapas ¿Se da igual, no? ¿Tiene que ir a la jardina? Ah, vaya Que yo te voy a bajar Vaya con un pelo ahora Que se ha hecho furtado Mirá qué guapa está Mirá qué cuerpazo ¿Me estás lavando ya? Claro, no, ¿estás viendo? Diargo, diargo para el canal Diargo Tienes que seguirla todo Ahí está, gracias por hacer Hola Hola, hola Salmorejo Qué galonera A ver si te gusta el salmorejo Está bueno Si te gusta, está bueno No te vayas, no te vayas Tú prueba eso No te vayas ahí Prueba ¿Pero dónde vas? Mira, mira Mira qué pintanina Vamos a probar Pastel de morcilla Uy, esto tiene que estar buenísimo Oh, qué bueno Y lleva azúcar blanco ¿Qué es lo que lleva de azúcar? ¿Ola? Pero queda más bonita Delicia de camembert Delicia de camembert Delicia de camembert Está muy rico Vamos a probarlo Madre mía No, hijo, el queso Es el queso, ¿no? ¿Cómo está? Mirá qué pinta por dentro el queso Qué rico, ¿no? Qué bueno Mira, está feo, pero es para que lo veáis Mirá No lo puedo ni borcar Qué rico Está bueno Está bueno Es un trozo Es un trozo Cuidado con el pie Cuidado con el pie Cuidado con el pie, hijo Cuidado con el pie Cuidado con el queso Qué buena La delicia de camembert Es un trozo, familia Mamá ¿Tienes un trozo de emoción? Ya lo he probado Está divino Ahora Que le da un bocal Que eso sale que eso por todo También os lo digo Pero está buenísimo Le he visto que se lo meta por dentro No quiere Oye Mira qué cocotazo la daba en el mano La mette un cocotazo en el mano Preparando el tema ¿Esto qué es? Un aceite rebozadito De pollo Muy rico Muy buena pinta Esto se llama pollo confler Mirá Vamos a probar el pollo confler A ver qué tal Está buenísimo Por favor Aquí no sacan nada que esté malo Aquí un pato es buenísimo Mirá qué fresquito Qué aire situación ¿Está divino? Lo bueno Hola Dile qué estás haciendo hoy ¿Dónde estás hoy? Una graduación Están una graduación festejando Claro Estamos fresquitos aquí a gustito, ¿no? Acompañando a uno a medio, ¿no? Acompañando a uno a medio, sí Literalmente Que suyo ha hecho la graduación Y estamos aquí con ellos Vamos a subir Porque esto no paran No paran de sacar No paran de sacar plato Es una gamba reufeita Calutillo de gamba, ¿no, Nini? Vamos a probarla a ver Seba Seba, ven Seba Qué bien, qué bien Hay algo malo Mirá qué pinta Por aquí Por aquí Abrazala Abrazala Ay, me es chido Ay, con aquilo de gamba Con aquilo Ay, con aquilo de campanera Esa es la campanera Esa es la campanera Ya con personal Yo, la mamá y la abuela Con ça, con ça, no pasa nada que salga Gamba, mi cagón, mamí Niña, ahora que salga Canutillo de gamba Con poquito La gamba, mi cara Y eso está bueno Bueno, ahora después, dímete eso, nena. Estas son bolitas de croquetilla de mojita, de pollo y de cubito. Madre mía, qué tinta, pero tú sigue, sigue, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más, esto es arte, esto me está picoteando. Eso sí, eso sí le gusta a Yago. Es que, nena, venga, picotea, venga, picotea, familia, llega un momento en que ya, madre mía. Qué hartura, yo no puedo. ¿Qué te ha gustado? No, ahora te lo sé, 10 euros. Vamos, Mira, pero es que yo no quiero más. Uy, por Dios. ¿Me has engañado? Eso es decir, que tienes que guardar para la comida. Exactamente, para que le ha quedado a mi gente voy a decir, no, ni me diego. El Tehago, díle, que tenemos que guardar para comida, ¿verdad? Y después... El potre. el postre también que van a poner el lado ya lo enseñaré vamos a ver y 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